Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. El principal canal del FSLN incursiona en redes sociales rusas. ¿Bloquearán Facebook y Youtube en Nicaragua? Canal 4 llama masivamente a su audiencia a suscribirse a las redes rusas, un día después de que Daniel Edmundo Ortega Murillo se reuniera con propagandista de Vladimir Putin. El Canal 4, el principal medio televisivo de la dictadura en Nicaragua, inició a promover sus perfiles en las plataformas VKODC, redes sociales conocidas como el Facebook ruso y Youtube ruso respectivamente, en medio del bloqueo de las plataformas occidentales a medios oficialistas de Rusia por la desinformación promovida tras la invasión a Ucrania. Canal 4 está presente en Odisí, Youtube ruso, desde hace cuatro meses. Sin embargo, este miércoles empezó a llamar masivamente a su audiencia a suscribirse a la plataforma, un día después de que Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de medios de la dictadura, se reuniera con Anastasia Vichkova, encargada del Departamento de Cooperación Internacional de la agencia de noticias Sputnik. La plataforma de vídeos online Youtube, propiedad de Google, bloqueó desde el pasado viernes los canales de medios oficialistas rusos que reciben fondos del gobierno al considerar que violan sus políticas de uso en relación a no minimizar eventos violentos como la guerra en Ucrania. En un comunicado, Youtube explicó que sus normas internas prohíben aquellos contenidos que nieguen, minimicen o trivialicen eventos violentos bien documentados. En cumplimiento de esta regla, la plataforma viene retirando desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania contenidos que no se ajusten a la normativa y ahora bloqueó también con efecto inmediato y en todo el mundo los canales de medios oficialistas rusos que de forma reiterada minimizan la violencia en Ucrania. En ese sentido, Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de la Dictadura, que dirige la designada vicepresidenta Rosario Murillo, aseguró los medios rusos son objeto de censura y agresiones contra la libertad de expresión de parte del gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea. Rechazamos estas acciones lesivas que atentan contra la libertad de prensa. Estados Unidos y la Unión Europea quedan en evidencia por su naturaleza antidemocrática, dijo mientras en Nicaragua la dictadura se ha apropiado por la fuerza de las instalaciones de 100% Noticias, Confidencial y la prensa. Ante la incursión de medios oficialistas en las redes sociales rusas cabe preguntarse si la dictadura Ortega Murillo podría censurar las principales plataformas como Facebook, Instagram o YouTube. Un bloqueo generalizado de las redes sociales en Nicaragua, Manuel Díaz, consultor en marketing digital, lo ve poco probable. ¿Podrían? Sí, pero requeriría la contribución de los proveedores de Internet y eso es algo que podría asegurar con muy poco temor a equivocarme que no lo conseguirían. Los proveedores son empresas privadas, multinacionales, que no creo que estén dispuestas, explica. Cada una de estas plataformas como negocio privado tienen condiciones de uso que, si se violan de forma reiterada, los usuarios podrían ser expulsados y eso es lo que ha pasado con Sputnik y RT, que estaban publicando Face News sobre un tema muy delicado. Con la incursión de medios oficialistas nicaragüenses en plataformas populares rusas, Manuel Díaz considera que están tratando de encontrar nuevas audiencias, aprovechando que como en Rusia son populares, tal vez encuentran una audiencia afín a ellos. Creo que van a seguir en Facebook y YouTube porque esa es la fuente de tráfico más importante que tienen. No van a abandonar ese beneficio, ese activo, por uno que es un experimento, señala. En mayo el gobierno de Daniel Ortega intentó controlar el Internet en Nicaragua mediante una iniciativa que no progresó ante el rechazo generalizado de la población, la empresa privada y la sociedad civil. En ese entonces, llegó a la Asamblea Nacional un reglamento denominado Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha, que le daba potestad a Telcor para obligar a las empresas que prestan el servicio de Internet a proporcionar la información y documentación relacionadas a los servicios de telecomunicaciones que éste les requiere, así como presentar toda la información técnica, económica y financiera que Telcor les solicite para fines estadísticos, de control, supervisión y fijación de tarifas. Ante la imposibilidad de censurar el Internet, la dictadura ha establecido una serie de reformas y creación de leyes como la Ley Especial de Ciberdelitos. Para controlar lo que se dice esta ley contempla apenas de entre 4 y 10 años de prisión a cualquier persona que a través de medios informáticos difunda información clasificada como no autorizada, falsa o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella. Además, se contempla cárcel para todo aquel que difunda lo que, a criterio del régimen, sea considerada una noticia falsa. La dictadura también ha reforzado su presencia en redes para tratar de manipular el discurso y el debate público a su favor. En ese sentido, en octubre del año pasado, la compañía Meta anunció que eliminó una granja de troles con más de mil cuentas de Facebook e Instagram que estaba dirigida por la dictadura de Nicaragua y el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La compañía de redes sociales dijo que la granja de troles tenía como objetivo amplificar el contenido progubernamental y antiopositor. El objetivo era inundar la conversación en línea en Nicaragua con mensajes a favor del gobierno y en contra de la oposición. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias. Gracias. Gracias.